El 18 de mayo, Huawei en su cumbre de analistas en Shenzhen, rechazó categóricamente el nuevo veto extendido de Estados Unidos a la compañía china hasta 2021 y la prohibición para la fabricación de chips. El gigante chino de equipos de telecomunicaciones condenó el nuevo fallo por ser arbitrario y pernicioso. Huawei se opone categóricamente a las enmiendas hechas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos a su regla de producto extranjero directo que apunta específicamente a Huawei, sostuvo la compañía. Más temprano este 18 de mayo, el Nikkei Eichan Review informó que cita fuentes que Taiwan y Semiconductor Manufacturing CEO, el semiconductor por contrato más grande del mundo que alimenta muchos de los teléfonos de gama alta de Huawei, ha dejado de recibir nuevos pedidos de la compañía china, uno de sus mayores clientes. Huawei declinó a hacer comentarios mientras que TSMC dijo que el informe era puro rumor del mercado. Donald Trump extiende prohibición de usar Huawei en Estados Unidos hasta 2021. El miércoles 13 de mayo de 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió extender la prohibición de usar equipos de telecomunicaciones de compañías como Huawei, hasta mayo de 2021. La orden invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que le otorga al presidente la autoridad para regular el comercio en respuesta a una emergencia nacional que amenaza a los Estados Unidos. Miembros del Congreso dijeron que el pedido de Trump para 2019 estaba dirigido directamente a compañías chinas como Huawei Technology Co y ZTE Corp, establecero ITARS. Huawei dice que habrá represalias contra Estados Unidos. Este martes, 31 de marzo, el presidente de la compañía china, Eric Xu, habló en conferencia de prensa y señaló que si siguen las restricciones del gobierno de Estados Unidos contra Huawei, podría haber represalias de Beijing. Creo que el gobierno chino no solo esperará y verá cómo matan a Huawei, dijo Xu en la ciudad sureña de Shenzhen. Agregó además que la presión estadounidense sobre los proveedores extranjeros será destructiva para el ecosistema tecnológico global. España, ordenan desconexión inmediata a funcionarios ministeriales. A las discrepancias con la Casa Blanca, Huawei sumó inconvenientes en España, luego de que el Ministerio de Defensa prohibiera a sus funcionarios conectarse a los sistemas de información del organismo desde los dispositivos fabricados por la firma china. La noticia fue entregada en primera instancia el 27 de noviembre de 2019 por el portal madrileño La Información, citando fuentes que tuvieron acceso a una resolución emanada de la Secretaría General del Mando de Adiestramiento y Doctrina. Con el asunto restricciones al uso de los sistemas de información del Ministerio de Defensa, la comunicación se ha distribuido durante el citado mes entre todos los órganos de jefatura, a las que se ha instruido difundir entre las unidades subordinadas. La orden implica que ningún colaborador ministerial debe conectarse a las redes y plataformas del sistema de información de defensa desde teléfonos o tablets de la marca Huawei, orden que se hace extensiva a funciones como el correo electrónico corporativo. Según las fuentes consultadas por la información, el Ministerio de Defensa ordenó con especial hincapié a quienes acceden puntual o regularmente a su casilla a través de equipos del fabricante asiático la desconexión inmediata. Sin aportar detalles, desde el organismo señalaron con posterioridad al mismo medio que no hay veto alguno a la compañía. Durante 2018, Huawei creció a dos dígitos y se consolidó como el principal proveedor de teléfonos móviles del mercado español, por delante de Samsung, reseñó la información citando el balance anual entregado por el CEO de la firma, Tony Hinn-Yong. No obstante, los días felices del gigante tecnológico asiático parecen haber culminado luego de que fuese vetado por la administración liderada por el presidente Donald Trump, aduciendo deficiencias en su seguridad, todo en medio de acusaciones de espionaje. Una vez certificado el escándalo, finalizó el portal con sede en Madrid, las ventas de Huawei en España cayeron cerca de un tercio, pero luego tendieron a acercarse a un punto de equilibrio. Así lo describió en su momento el vicepresidente de Huawei Mobile Services en Europa, Jaime Gonzalo, quien declinó a hondar en cifras más precisas. Huawei pide ser removido de la lista negra. Insistiendo en que es objeto de un trato injusto, Huawei señaló que la extensión de la licencia general temporal ordenada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos no tendrá un impacto sustancial en sus operaciones. Como llevamos sosteniendo desde hace mucho tiempo, la decisión del Departamento de Comercio de incluir a Huawei en su lista negra ha sido más perjudicial para Estados Unidos que para Huawei. Esta decisión ha causado un daño económico significativo a las compañías americanas con las que Huawei hace negocios, y ya ha interrumpido la colaboración y ha socavado la confianza mutua de la que depende la cadena de suministro global. Hacemos un llamamiento al gobierno para que ponga fin a este trato injusto y elimine a Huawei de la lista negra, señaló la compañía en un comunicado. Huawei anuncia su reporte de ganancias. La tensión con la Casa Blanca parece no haber afectado a Huawei. La empresa anunció sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2019. Durante los primeros nueve meses, la compañía ha generado un aumento del 24.4% respecto al mismo periodo del año anterior. La compañía china ha seguido enfocada en el desarrollo de infraestructuras y dispositivos inteligentes, aumentando la eficiencia y la calidad de sus operaciones. En la unidad de negocio de consumo, Huawei señala que ha experimentado un crecimiento constante en su división de smartphones, con más de 185 millones de unidades enviadas en los primeros tres trimestres de 2019, lo que representa un aumento interanual del 26%. La compañía también ha experimentado un rápido crecimiento en negocios como el de las tabletas, dispositivos portátiles y productos de audio inteligentes. Microsoft quiere vender sus productos a Huawei. El presidente de Microsoft ha pedido a Washington que ponga fin a la prohibición de suministrar software de Windows para las computadoras de Huawei. Según informa BBC, el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo que no creía que la seguridad de Estados Unidos se vería socavada al permitir que los clientes de Huawei usen su sistema operativo o aplicaciones de office. Los gobiernos de todo el mundo deben abordar sus necesidades de seguridad nacional, pero creemos que sería un error al mismo tiempo tratar de abrir una nueva cortina de hierro digital en el Océano Pacífico. Creo que eso frenaría a Estados Unidos y a las democracias del mundo, dijo a BBC News. El ejecutivo señaló que una serie de empresas tecnológicas, incluida la suya, han presentado una solicitud ante el Departamento de Comercio para que puedan continuar proporcionando a Huawei su sistema operativo. Smith es el ejecutivo más antiguo de la empresa y se desempeña también como director para asuntos legales. Sus comentarios se hicieron durante una entrevista más amplia dada a BBC para promocionar un libro acerca de las opiniones de Microsoft sobre la regulación, entre otros temas de actualidad. Huawei quiere vender toda su tecnología 5G a competidores. A medida que la álgida situación entre el gobierno estadounidense y China continúa, Huawei está probando una táctica inusual para tratar de salir adelante con una solución lateral, ofreciendo vender los derechos de todas sus patentes 5G a alguna compañía occidental. El CEO de Huawei, Ren Zhengfei, dijo a Deika Anamist que la compañía estaba ofreciendo agrupar todas sus patentes 5G, licencias, códigos y planos técnicos, y ofrecerlos a la venta en una transacción única. La medida parece estar diseñada para aplacar las preocupaciones sobre el posible dominio de Huawei en el campo de 5G, a lo que se añaden preocupaciones de seguridad nacional de la administración de Trump que argumenta que Huawei podría estar involucrado en espionaje del gobierno chino, aunque la empresa lo niega. Pero las razones detrás de esta propuesta no solo tienen que ver con la situación con Estados Unidos, sino que, según Zhengfei, la idea sería crear un rival para el gigante tecnológico chino, afirmando que una distribución equilibrada de intereses es propicia para la supervivencia de Huawei, aunque admitió que no tenía idea de quién podría estar interesado en comprar. Tampoco se mencionó cuánto podría valer todo el paquete 5G de Huawei, aunque se sabe que la compañía invirtió millones de dólares en la investigación y desarrollo de esta tecnología. Noticias anteriores. Huawei lanzará un nuevo chip móvil Kirin enfocado en 5G. Huawei lanzará un nuevo chip para móviles Kirin compatible con 5G durante la feria de tecnología IFA 2019, que tendrá lugar en Berlín, Alemania, a principios de septiembre. Los chips Kirin alimentan muchos de sus teléfonos inteligentes, siendo el Kirin 980 la versión insignia que se encuentra en el Huawei P30 Pro, junto con varios teléfonos Honor, incluido el Honor 20 Pro. En un tuit compartido en la cuenta de Huawei Mobile, la compañía escribe, ¿Estás listo para 5G? Es hora de repensar la evolución mientras el chipset Huawei Kirin nos lanza al futuro. El mensaje es seguido por el Astai Almohadilla Huawei IFA 2019. Hace varios días, Huawei también compartió la frase Repensando la evolución, con un vídeo que revela la fecha de su presentación IFA 2019, el 6 de septiembre.